¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Bueno, ya terminó en este momento el retiro con esta pareja espectacular que vinieron a verme, que Dios me dio la oportunidad de colaborar y ser parte del proceso de crecimiento y ellos con el amor de su corazón y la bondad de su corazón tomaron la decisión de compartir con ustedes la experiencia y solamente para ayudar, no para venderme a mí, no me importa, sino para ayudarlos a ustedes a poder reflexionar sobre cómo es un proceso de crecimiento. Así que les voy a pasar a ellos para que ellos les comenten. Gracias. Bueno, primero decirles que es una experiencia totalmente fuera de lo común y que eso es finalmente lo que venimos a esta vida, no estar en lo común, que no es una experiencia fácil ni tampoco recomendada para todos. Dice Liliana que no es para venderla y definitivamente no. Me queda completamente claro hoy más que nunca que el trabajar con ella no es para cualquier persona. Que no es sencillo que venga alguien que te sacude el alma, que te saque de donde estás cómodo, instalado, que pareciera que todo lo que has vivido de pronto le decía yo que es como si estuvieras parado en una red y te jalara el tapete donde estabas parado. Entonces te quedas con ¡Uy! ¿De dónde me agarro? Y eso no son más que miedos. Los miedos que te vende la sociedad, los miedos que te venden las estructuras religiosas, culturales, sociales y que de pronto nos la creemos y pensamos que estamos hechos para ello. Cuando viene alguien con toda la bondad y con todo el amor de su corazón a compartirte una realidad que va más allá, una realidad que es para elevarte, entonces pareciera que da miedo y es normal. pero descubrí que en mí lo más difícil fue poder enfrentar ese miedo, pero es paradójico porque enfrentar el miedo más profundo, tener el valor y el coraje, me siento como si es como cuando estás parado en el filo de un barranco y entonces estás ahí y te dicen ¡salta! Dices ¡no por favor! porque aquí es donde tengo tierra, porque aquí es donde está lo conocido, porque aquí es donde me tengo todo seguro. ¡Salta! ¿Confías en mí? ¡Salta! Y entonces cuando tienes, dice Liliana, los cojones de poder enfrentar ese miedo y decir ¡a la mierda! donde estoy de todas maneras no estoy pleno, donde estoy de todas maneras no lo tengo todo y entonces saltas, descubres que enfrentar el mayor miedo es la mayor de las glorias porque no era un barranco, eso estaba en tu cabeza, era solamente la altura de una banqueta y entonces de pronto luego luego encuentras el piso y ha sido una experiencia, le digo yo que tiene una capacidad de descomponer lo que traes para meterlo en una licuadora y después volver a construir y definitivamente es una bendición, agradecida con el universo, agradecida con Liliana, agradecida con Rafa que te acompañó, que también es un hombre que quiere crecer que me acompañó, que es un hombre maravilloso, extraordinario, que es un hombre que no le asusta que le digan de qué pie cojea, que al contrario le emociona y le compromete ir a más estoy agradecida con el universo, con Liliana y por supuesto contigo y con todo el amor que nos tenemos raro, dicen, la verdad es que esta experiencia, aunque Liliana nos dice que no la promovamos ni mucho menos se tiene que vivir, estas cosas no se pueden leer, estas cosas no se pueden tomar en un audio yo sigo los podcasts, soy un fan completo de todos sus editoriales y de muchos más sin embargo esto es en persona, tocar el corazón, tocar el alma, lo más sensible de cada uno de nosotros estar abiertos y dispuestos, poder generar esa comunicación se tiene que vivir eso no se puede googlear, Google no nos lo platica honestamente yo estoy muy agradecido, muy pleno, satisfecho, alegre, he descubierto muchas cosas en mí he descubierto muchas cosas de pareja, en esta vida venimos a aprender pero no solamente aprender para quedárnoslo, para pasarlo a otro, para transmitirlo Liliana es una maestra que busca siempre el que podamos llevar más allá de nosotros por eso es que le pedimos que pudiéramos estar en este live con ustedes y la verdad es que es 100% recomendable, ojalá tengan la oportunidad de vivirlo sigan su material, sigan los podcasts, pero más importante sigan su corazón, sigan su alma muchas gracias bueno chicos, el tema es que ellos dijeron todo esto y yo quería agradecerles a ellos acá que se atrevieran a decirles esto a ustedes, fue una experiencia increíble ellos son una pareja de la nueva generación, me refiero a esas parejas que quieren crecer y que quieren avanzar, son parejas nuevas, un nuevo tipo de parejas que son las parejas que tenemos que generar y crear este es el tipo de relaciones que se tienen que generar y crear gente que esté dispuesta a tener los ovarios y las pelotas bien puestas para ver realmente donde están parados donde están parados y ellos se atrevieron a estar parados en sus pies y ver la realidad y ahora tienen todo el tiempo del mundo para seguir construyendo bueno, este es el regalo que ellos le hicieron a ustedes espero que lo aprecien con todo el corazón infinito porque compartieron su propia vida con ustedes y yo les mando muchos besos y hablamos más tarde chao